muy buenas tardes bienvenidos a óptica nova visión ortocratología la ortocratología es una adaptación de lentes de contacto para uso nocturno así como lo escucha que le parecería usted poder adaptar lentes de contacto o usar lentes de contacto sólo para dormir y al día siguiente quitárselos y su visión sea del 100% durante todo el día sin usar gafas eso es ortocratología usar lentes de contacto solamente para dormir la ortocratología también se usa mucho para el control de miopía sabemos que a los niños y adolescentes que están un proceso de crecimiento está en un proceso de desarrollo conforme el ojo va creciendo por ende la miopía también crece la ortocratología es la técnica que está comprobada que para el crecimiento de la miopía de un 50 a un 60 por ciento así como lo escucha imaginémonos que tengamos un paciente que sea un hijo un sobrino un aejado etcétera ya sea ese niño ese adolescente donde sabemos que año a año la miopía va a aumentar porque eso lo que ya se determina los estudios y por el crecimiento que va a tener el ojo pero qué pasaría si podemos parar ese crecimiento de la miopía qué hacemos con eso que mejora la visión del paciente bueno también acordémonos que uno entre más miope es el ojo está más propenso a patologías o enfermedades así que al controlar el crecimiento de la miopía por ende se hace menos miopía y eso puede llegar a disminuir así que ortocratología es una excelente herramienta yo lo estoy recomendando muchísimo yo quiero invitarlos a ustedes quiero que nos llamen al 25 53 18 96 o el 40 30 22 78 tenemos un whatsapp puede mandarnos un mensaje en este momento y este todas las personas que nos manden un mensaje en este momento por el whatsapp le regalaremos la cita de valoración para decir para ver si usted es candidato a ortocratología que sería el 61 20 42 42 sino también nos pueden poner un mensaje en nuestro muro de facebook así que ortocratología es usar lentes de contacto para dormir lo que le gustaría está interesado si tiene miopía pues es sería una gran opción adicionalmente si tenemos hijos o conocidos chicos adolescentes con miopía esto lo último a nivel mundial y lo que los pa y en lo que los países desarrollados eeuu en europa en asia en oceanía le adaptan a todos sus chicos a estos jóvenes sólo ortocratología porque paramos el crecimiento en la miopía así que qué les parece una valoración gratuita aquí en óptica no visión ya sea nuestro sucursal de cartago en nuestro sucursal de san josé llámenos al 61 20 42 42 manden su mensaje yo quiero participar estoy interesado y le estaremos devolviendo la llamada lo más pronto posible para coordinar su cita así que quiero invitarlos marquen en este momento y este muy muchísimas gracias y aquí los esperamos en óptica nueva visión siempre con último en tecnología con el mejor cómo se llama equipo y repito llámenos porque nosotros queremos velar por la salud de sus ojos muchísimas gracias estamos para servirles y a participar para servirles y a participar